Con un spin sobre cien, hablamos de algo muy bueno En Phoenix está el corcel, allá en medio del desierto Su nombre el Panamagüez, de Ricardo Ramírez su dueño Y en Phoenix está el corcel, allá en medio del desierto Y en Phoenix está el corcel, allá en medio del desierto Su nombre el Panamagüez, de Ricardo Ramírez su dueño Su nombre el Panamagüez, de Ricardo Ramírez su dueño Y en medio del desierto Su nombre el Panamagüez, de Ricardo Ramírez su dueño Su nombre el Panamagüez, de Ricardo Ramírez su dueño Su nombre el Panamagüez, de Ricardo Ramírez su dueño ¡Gracias! 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 ¡Y arranca, señoras bonitas, aquí acabamos de ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adelantándose el carril derecho, señores! ¡Y ahora, señores! ¡Y ahora, señores, cómica, saliendo! ¡No, no, 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 no! ¡Adelante, señores! ¡Aquí se recibe, señores! ¡Aquí se recibe, señores! ¡Aquí se recibe, señores! Esas palmas 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 Esas palmas